La verdad que muy contento, estamos buscando la mejor marca para la distancia de mil metros. Hoy por hoy estamos preparando lo que es la velocidad. Mucha gente me decía, tenés que volver al campeonato del mundo, tenés que revalidar tu título. Yo creo que en la distancia, en la disciplina de maratón, cumplimos un objetivo. Es algo que ya realizamos y ahora tenemos otras expectativas. Por suerte hoy tenemos un apoyo que no tuvimos antes y estamos mucho más acompañados y podemos hacer las cosas mucho mejor en cuanto a entrenamientos, preparación. Uno necesita una buena alimentación. La verdad que hoy por hoy estoy muy acompañado y este viaje va a ser sobre todo para buscar mi mejor marca y ojalá Dios quiera en 2020 poder estar representando a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Lo que venías haciendo no era disciplina olímpica y esto en cambio lo que buscás, digamos, ¿tiene sí ya como objetivo los Juegos Olímpicos? Exactamente. En el canotaje tenemos varias disciplinas. Tenemos aguas bravas, que serían los kayaks más cortos. En las distancias olímpicas tenemos distancias de mil y quinientos metros y nosotros estamos compitiendo en distancias de maratón, que, bueno, en Europa es totalmente profesional, pero no está dentro del parámetro de los Juegos Olímpicos. El gran sueño es poder ser un deportista olímpico. Dios quiera poder traer una medalla para Argentina sería el sueño máximo. Y, bueno, por ahora tenemos un gran camino por recorrer. Tenemos mucho tiempo para prepararnos. Esto va a ser la primera oportunidad que tenga de ir a unos Juegos. Pero, bueno, tenemos muchos años y si no se nos da en estos, por ahí traer una medalla o no poder clasificarse por alguna otra razón, vamos a seguir intentándolo porque tenemos muchas chances de seguir y de estar en una buena marca para estar en un medallero olímpico. Estar en España, con lo que refiere a las distancias, las competencias grandes, te facilita las cosas, no estás más cerca de todo. Exactamente. Por suerte, estos últimos años estuvimos entrenando en Galicia, en el club kayak tudense. La gente me ha abierto las puertas como si fuera mi casa y me han tratado muy bien ahí. Y, bueno, la verdad que es un privilegio poder estar entrenando con el equipo español y medirme y codearme con los mejores del mundo. Es un privilegio y hoy, por suerte, lo vamos a poder hacer. Bueno, ¿cuándo arrancás y cuánto tiempo? Y vamos a estar tres meses, nos vamos a esquivar por ahí todo el frío del invierno que acá en Neuquén es muy duro para entrenar y, bueno, vamos a llegar de las mejores condiciones para lo que viene de cara para el año que viene, que va a ser muy duro y tenemos que estar en el máximo esplendor. ¡Muy, cuando va almate! ¡Venta �ma! ¡Venta este month! ¡Por la mañana!